Vemos el contenido de este paquete de Pokémon Trading Card Game, lo compré en un Target en Nebraska, contiene una mini carpeta con capacidad de 60 tarjetas y un sobre de Pokémon Trading Card Game de Lost Origin. La explicación de lo nuevo en el juego de Pokémon Trading Card Game, los origines. Y la mini carpeta. Se ve sencilla, pero para traerla de emergencia, así cuando compres algo, pues aquí metes tarjetas y las compras sueltas. Destapamos el sobre. El código. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver. Un Phantom. Un Porygon. No lo tengo. Roselia. Tampoco la tengo. Clefairy. Tampoco la tengo. Slugma. Mowai. Minshao. Leica Quinti. Luminium. Energy. Finalmente, un Parasek. Veamos cómo queda en la carpetita. Bueno, intentemos con una energía para que no se dañe la otra tarjeta. Se queda muy bien. Bueno, es todo. No olviden suscribirse. Bye.